Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos al lugar donde siempre puedes encontrar las noticias más interesantes de Venezuela y el mundo. Como una total falta de respeto hacia los derechos universales y humanos, ha sido considerada la presencia de los representantes de la dictadura de Nicolás Maduro en la ONU y la misión de Estados Unidos en Ginebra fue el primero en condenar públicamente esta situación, criticando fuertemente a la organización. Sí, así es. La misión de Estados Unidos en Ginebra expresó su indignación y condenó la presencia de una delegación del dictador Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Esta semana el antiguo régimen de Nicolás Maduro tomó asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un intento de afirmar su legitimidad en el escenario mundial, otro acto de usurpación ilegítima. Estados Unidos reitera su indignación porque los representantes de Maduro se sientan en un organismo internacional encargado de defender los derechos humanos, mientras que en Venezuela el antiguo régimen continúa una campaña de represión sistémica y violencia dirigida para mantener su control tenue sobre el poder. El Consejo estableció con razón una misión de investigación de hechos independientes para investigar las acciones del régimen, lo que debería haberlo descalificado para servir en el Consejo de Derechos Humanos, pero no lo hizo, una vez más ilustrando una de las razones por las que Estados Unidos se retiró del Consejo en el 2018. Estados Unidos elogió al Grupo de Lima por oponerse a la presencia ilegítima del régimen de Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos como una ofrenda a la democracia y están seguros de que el liderazgo del Grupo de Lima continuará arrojando luz sobre las violaciones y abusos de los derechos humanos por parte de Nicolás Maduro. El gobierno de Donald Trump encomió los llamamientos de la comunidad internacional a elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela en el 2020. Estados Unidos también aseguró que creen firmemente que una transición rápida y negociada a la democracia es la ruta más efectiva y sostenible hacia la paz y la prosperidad en Venezuela. En ese sentido anunciaron que continuarán hablando cada vez que vean injusticias como estas para implorar a todos los miembros de la comunidad internacional, especialmente a aquellos que ocupan escaños en el Consejo de los Derechos Humanos, que hagan lo mismo. El pueblo de Venezuela no merece menos y que los venezolanos tienen derecho a vivir en libertad. No en vano que cause frustración que el régimen a estas alturas pueda sentarse en una silla donde se defienden los derechos de la humanidad porque mientras ellos fingen merecer esta silla en ese lugar, la crisis en Venezuela avanza y casi 9.3 millones de personas no pueden acceder a alimentos debido a la hiperinflación. Justamente en el programa de Naciones Unidas que fue invitado por la dictadura, determinó que el país caribeño vive bajo la inseguridad alimenticia, por lo que algunas personas han comenzado a trabajar a cambio de comida debido a que los salarios son insuficientes. El programa mundial de alimentos alertó este martes que 9.3 millones de venezolanos no pueden acceder a alimentos a pesar de que los productos pudieran llegar a estar disponibles en el país debido a la hiperinflación, lo que se conoce como inseguridad alimenticia moderada o grave. El estudio ha sido realizado por esta agencia dependiente de las Naciones Unidas a invitación del propio régimen de Nicolás Maduro. En ese sentido, el PMA ha certificado que contó con plena independencia para diseñar y llevar a cabo sin ningún impedimento ni obstrucción dicha investigación por todo el país. Los resultados compartidos con la dictadura de Venezuela han mostrado que una de cada tres personas en el país tiene dificultades para poder llevar comidas a sus hogares y han revelado además que un gran número de ciudadanos solo comen diariamente cereales, raíces o tubérculos, puesto que la hiperinflación no permite afrontar con sus salarios actuales los precios de los productos más básicos. La investigación del PMA basada en 8.375 cuestionarios informó también que cuatro de cada diez hogares tienen que hacer frente a cortes de los servicios de luz y agua y que los estados más afectados por este problema son Delta Macuro al noreste del país, Amazonas al sur y Falcón al norte. El PMA espera poder continuar el diálogo con Venezuela y mantener conversaciones que se centren en la forma de llevar ayuda a aquellos que no tienen garantizada la alimentación, así lo indicó la agencia a través de un comunicado. La encuesta también demostró que un 74% de las familias han tenido que adoptar estrategias de supervivencia como la de trabajar a cambio de comida, algo que ha comenzado a ser el 33% de los encuestados. Otro 60% ha tenido que recortar las porciones, mientras que un 20% ha tenido que vender bienes para poder comer. El consumo de carne, pescado, huevo, vegetales y frutas está por debajo de las tres veces a la semana. El problema, de acuerdo con las personas entrevistadas, no es la escasez de estos productos, sino la dificultad de obtenerlos debido a sus altos precios en comparación con los salarios. Esta situación ha provocado que más de 4.5 millones de personas hayan abandonado el país durante los últimos años. La inmigración, aunque permite a las familias depender de remesas, se ha traducido en una preocupante pérdida de capital humano y social, ya que el número de profesores, doctores, científicos y otros trabajadores cualificados ha disminuido considerablemente, dice el documento. Además de la falta de comida, la encuesta también estudió los cortes en los servicios de electricidad y agua y concluyó que 4 de cada 10 hogares sufren de interrupciones diarias de electricidad, mientras que el 72% tenía un suministro irregular de gas. Un 40% de los hogares tiene interrupciones constantes en el servicio de agua, por lo que han tenido que recurrir al consumo de agua embotellada o de camiones cisternas. Asimismo, el 25% de los hogares no tiene acceso estable a agua potable. Por todas estas calamidades, otros estudios reportan que unas 45.000 personas provenientes del país caribeño solicitaron protección internacional en el bloque durante el año pasado, el doble que en el 2018. Sí, así es. Unos 45.000 venezolanos pidieron protección internacional en el 2019 en la Unión Europea, el doble que el año anterior. Así lo indicó este miércoles la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, EASO, que registra también un fuerte incremento de colombianos. Por primera vez, el volumen de solicitudes de asilo aumentó desde el 2015, cuando se registraron casi 1.4 millones. Así lo indica un informe provisional de la EASO, que atribuye el alza a las demandas de nacionales exentos de visados como los latinoamericanos. La Oficina Europea destaca por tercer año consecutivo el caso de los venezolanos, cuyas solicitudes doblaron en el 2019, después de un aumento del 88% en el 2018 y un 155% el año anterior. Antes del 2014 se elevaban a unas 100 solicitudes anuales. Tras una progresión del 210% en el 2018, el número de colombianos que pidió protección internacional en los países europeos se triplicó en el 2019, hasta los 32.340, situándose entre las cinco primeras nacionalidades. La EASO señala además que las solicitudes de salvadoreños dobló respecto a los 5.325 de 2018, mientras que los ciudadanos procedentes de Honduras, Perú y Nicaragua también progresaron el pasado año a más de 6.000 demandas por cada nacionalidad. Las peticiones de protección internacional en estos 30 países europeos terminaron con una decisión positiva en el 33% de los casos, un porcentaje estable. El mayor reconocimiento lo registran los sirios, con un 85%, los yemeníes, con un 82% y eritreos, con un 81%. En el caso de los latinoamericanos, las tasas de reconocimiento son bajas, un 5% para los nacionales de Venezuela y un 7% para los de Colombia, salvo para los de El Salvador, que se sitúan en torno al 37%, según la EASO, cuyo informe final se espera para el mes de junio. De hecho, las autoridades reportan que casi 1.800.000 venezolanos se encontraban viviendo en Colombia el 31 de diciembre del 2019. En una conferencia de prensa convocada para presentar las cifras, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, indicó que el organismo pondrá el foco de los ciudadanos cuya situación es irregular. Para nosotros es una prioridad identificar plenamente a todos los ciudadanos venezolanos que se encuentran en el país y lograr incorporarlos a la vida productiva del país, lo que significa que estas personas comiencen a aportar a los sistemas de seguridad social, expresó. Espinosa indicó a su vez que la oficina que lidera se encuentra trabajando en una herramienta que les permita en los próximos meses su plena identificación. También informó que la cantidad de venezolanos que salen de Colombia hacia otros países disminuyó en un 20% en comparación con el año anterior. Y para llegar a la cifra, Migración Colombia cruzó los registros administrativos del Sistema de Información de Registro de Extranjeros, SAIRE, del Permiso Especial del Permanencia, PER, las Entradas Migratorias y el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, RAM, la cifra representa un incremento del 8.6% con respecto al último informe publicado a fines de diciembre del año pasado y con fecha de corte al 31 de octubre de ese año. En ese entonces había 1.630.903 ciudadanos venezolanos en Colombia y la proporción entre aquellos cuya situación era regular e irregular era similar. Y con esta realidad sobre la crisis que viven los venezolanos nos despedimos por el día de hoy. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao, chao.